En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. ¿Qué tal, gentita linda? Bienvenidos a Generación M. Yo soy Añi González y estoy acompañadísima de estos personajes importantes de los medios. Quisiera decir ecuatorianos, pero ya mundiales. Estoy con la icónica Teresa Arboleda. Me suena añejo eso. Estamos hablando de generaciones aquí. Yo crecí viéndote en pantalla. ¿Tú la viste en pantalla? También la vi en pantalla. A ver, ¿dónde? No te creo. Noticieros. ¿Cuál? Ah, ya, perfecto. ¿No estás mayor? No, no estás mayor. Tengo 26 años. Y eres joven, claro. Sí, me siento 18, de verdad. ¿Tú sabes qué generación eres? Yo me siento de 30, así que está muy bien. Estamos perfectísimos. Perfecto. ¿Qué generación eres? Yo, vendría a ser Generación Z, ¿verdad? Generación Z. ¿Y yo qué? Baby Boomer. Baby Boomer. ¿Sí sabes entonces? No, ya averigüé. Estuve averiguando. Estuve averiguando. Pero por el programa. O por aquel interpensó. No, me parece que hablé con Paola y Paola me dijo, ¿qué generación soy yo? Y ella me dijo. Baby Boomer. Y bueno, ya te presenté. Lo de Baby. Lo de Boomer no. Eso es un denominador. Oye, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien. Teresa, te estoy tuteando. Y Dios mío. Perfecto. Me gusta. Faltando el respeto. Teresita, Teresita. Tere para los amigos. Ah, bueno, eso sí. Te cuento que la gente que me tiene cariño me dice Teresita. Y algunos que no me tienen cariño me dicen Teresa. Teresa. Así que mejor dime Teresita. Teresita. Teresita, Baby Boomer. Sí, Baby. Generación M. Bueno, ya sabes que eres Baby Boomer. Hoy día vamos a estar aquí con nuestro querido Cachafa. Así es. Aquí estoy yo. Cachafa. ¿Lo conoces a Cachafa? Él te conoce a ti tú. Y lo acabo de conocer. Bueno, te cuento que Cachafa es un creador digital, influencer, tiktoker, instagramer, que no se ofende de nada. De todo un poquito. A mí no me duele la verdad. Como otras personas que se ofende, le duele que le digan tiktoker o que le digan que sí, tú haces videos en redes sociales. O sea, en lo personal, a mí no me afecta como tal. ¿Por qué tú crees que a la gente le afecta que le digan tiktoker? Yo creo que más que todo el hecho de cómo se desencadena el tema de tiktok. Porque recordemos que el tiktok antes era netamente el tema de bailes y hacer los lipsyns. Y normalmente lo utilizaban más los niños. Los niños o plenamente los bailarines como tal. Se lo veían como algo infantil. O sea, te cuento que a la final cuando yo me metí al tema de tiktok, puedo considerar y estoy más que seguro que fuimos de los primeros. Fue los primeros como que migró a esa plataforma digital a hacer sketch. Por eso creo que me fue bien al principio de cómo fue el tema, de cómo impacté con el tema de tiktok. ¿Por qué? Porque en esa plataforma estaba literalmente vacío de tema de sketch. Hacían humor, sí, pero netamente con lipsyns. No había ni actuación, no había como personajes ahí metidos en esa plataforma. Y yo creo que por ese lado fue como que yo dije, no, aquí esto está botado. Vamos a meterle aquí. Y ahora eres tiktok consagrado. Y ahí sí, ya me hice tiktok. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo tiktok? Ya hace dos años. Dos años. Luego de pandemia. No estoy en tiktok, pero sí me gustaría. ¡Ay! ¿Pero haciendo qué? ¿Qué le gustaría hacer en tiktok? Ese es el problema. Mira, yo creo que absolutamente todo depende de cuánto tú lo trabajes. A veces las cosas se te dan fáciles y tienes grandes ideas y tienes muchos talentos y muchas habilidades. Pero tienes que trabajarlas segundo a segundo, día a día. Entonces, yo no tengo tantas habilidades y mucho menos en las redes, pero me gusta trabajar. Entonces, pero por ahora no tengo tanto tiempo. Entonces, no le puedo dedicar el tiempo. Pero si tuviera todo el tiempo del mundo y le dieran la plataforma así, ¿le enseñan a utilizar? ¿Lo sabe usar? No. Bueno, si le enseñamos a usar tiktok. No, pues si estoy con el Instagram sufro. ¿Qué contenido en tiktok tendría Teresa Arboleda? ¿Qué haría usted en tiktok? Uno tiene que transmitir ese conocimiento. Exactamente. Es el deber de uno. La voz de la experiencia. Ya me estaba retando, ya me estaba retando detrás de cámara porque dice que no le gustan las malas palabras. Sí, yo estoy aquí diciendo malas palabras con Teresita. Es que uno ya ha atravesado un tiempo en la vida, ya ha recorrido. Entonces, si tú no le cuentas a la gente cómo es ese recorrido, realmente está siendo hasta un poco egoísta. No eres generoso. Entonces, yo creo que ese es el deber de uno. Oye, hablando de recorrido. Usted tiene un largo recorrido en televisión y hoy día vamos a hablar justamente... 42 años. 42 años en televisión. Yo tengo 61, voy a cumplir 62. ¿Qué se siente haber estado tanto tiempo en la televisión y que ahora las personas lo reconozcan? Las personas todavía son cariñosas conmigo. ¿Qué se siente? Bueno, era mi trabajo y cuando yo empecé muy jovencita la televisión era recién empezada. ¿Cuántos años tenías? Yo empecé a trabajar antes de cumplir los 18 años. Y comencé a salir en televisión. O sea que usted se graduó del colegio y empecé a trabajar en abril. ¿Y cómo pasó eso? Porque en esa época era así. Los bachilleres comenzábamos a trabajar. Buscábamos trabajo en un banco, en una empresa. Ahora es más difícil. Es más difícil conseguir un empleo estable. Ahora uno tiene tres títulos, masterado y todo. Y es difícil conseguir trabajo. Qué locura. Exactamente. Hoy hay más competencias. Necesita más capacidades. ¿Pero y qué fue que la llevó a la televisión? Bueno, yo sé que usted era guapísima. No sé si alguien le dijo, usted tiene que estar en la carita de la televisión. No, no, no. ¿O cómo fue? No, no. Mi hermana trabajaba en Ecoavisa y le parecía que de repente yo podía trabajar de recepcionista, de editora y comencé a trabajar de editora. Las mujeres eran editoras, ¿verdad? En esa época. Sí, sí. No, Ecoavisa tiene un, digamos, el signo de haber sido innovadora en muchísimos sentidos en cuanto a las dinámicas sociales. Tuvo la primera reportera mujer. Qué locura. Sí sabían que en historia, porque ya me voy a poner un momento cultural, pero en historia, en el cine, las mujeres no tenían trabajos de camarógrafas, obviamente, porque a la mujer no se la tomaba en cuenta para esas cosas. Los primeros trabajos que hicieron las mujeres fueron como editoras, porque se consideraba que la edición era algo así como que whatever. Y femenino, o sea, para hacerlo. Exacto. Pero luego, cuando ya se dieron cuenta que la edición era algo súper importante, ya dijeron, no, los hombres también tienen que meter mano. Pero lo único que hacían las mujeres era editar antes. O sea, los inicios de... Eso también tuve Ecoavisa, la primera camarógrafa mujer, María del Carmen García, era camarógrafa de piso, manejaba la cámara gigantesca que era en esa época, porque ahora las cámaras son mucho más eficientes y pequeñas. En esa época eran unas cosas gigantescas, unos cables que alguien tenía que moverlos. Y ahora grabamos con el celular. Y hoy por hoy, ¿no? Uno es todólogo, porque a mí me encanta editar, es algo que me apasiona. No es que era en el teléfono, todos los videos, todo se hace en el teléfono. Uno es camarógrafo, editor, uno es productor, uno es todo, uno hace la idea, crea, se inventa el personaje o la situación. Y es hermoso, o sea, porque hoy por hoy... ¿Cómo comenzaste a hacer videos tú? ¿Cómo empecé? A ver, yo ya hace unos cinco años atrás, cuando no me veía nadie, ni mi mamá me veía en redes sociales, yo hacía videos... Pero tú no eres actor. No, yo no, yo soy comunicador, yo soy comunicador. O sea, a mí me encanta la comunicación. ¿Y tienes algún estudio sobre comunicación? Sí, ahorita estoy ya por terminar mi carrera, solo me falta la tesis y ya me graduo como comunicador social. Y vamos a hacer un paréntesis, porque les quiero contar que juntos podemos cuidar a nuestra ciudad, sobre todo en esta época de lluvias, que se generan las inundaciones. ¿Cómo podemos evitarlos? Mantengamos nuestros patios, libre de objetos que puedan ser arrastrados a los desagües y taponarlos, por ejemplo, juguetes, fundas plásticas y otros desperdicios. Así que, ya sabes, la alcaldía de la gente trabaja por ti. Perdón, que te pare, que estamos aquí un poco desordenados. ¿Quién es cachafa? Porque aquí Teresita es así como que cachafa, cachafa. ¿Puedo mostrarle un video de cachafa a Teresita? Sí, muéstrale, muéstrale un video de cachafa, está bien. ¿Cuál tú crees que sea el que le vaya a gustar a ella? A ver. Para quien vivo, la reacción de Teresita. Que no digas malas palabras. Uno que no diga malas palabras. No, yo no digo malas palabras. Creo que eso es favorable de mi personaje. El otro día una persona que yo discutía sobre las malas palabras me dijo, no existen las malas palabras, existen las palabras fuertes en el momento apropiado. Y yo le digo, no, no normalices la grosería. Groserías. Bueno, algo que sí tiene característica a tu personaje que es como el cholo, ¿verdad? El cholo, claro, sí. Cachafa es como el cholo. Claro. Por eso es cachafa, porque cachafa es como así. O sea, más que todo, cachafa, el nombre es muy curioso. Cachafa, ¿por qué? Porque yo lo saco de una palabra, de una palabra como tal que se le denomina aquí a una sustancia psicotrófica. Maracachafa. Maracachafa se le dice. Sala marihuana. Sala marihuana, normalmente, en ciertos sectores de la ciudad o del país, no lo sé de dónde mismo. Pero yo escuché Maracachafa. Quise coger cachafa. ¿Por qué? Porque el personaje era popular. ¿Y le haces a la cachafa o no le haces a la cachafa? No, yo no le hago. Yo soy honesto. ¿Usted, Teresita? Yo sí. A los traguitos sí. A los traguitos sí. Pero lo que lo caracteriza a él son ciertas acciones. Por ejemplo, comer con cuchara siempre. ¿Ha comido con cuchara o sea, Teresita? Todo, ¿me entiendes? Comer un agachadito. Con ceviche. Con ceviche como con cuchara. O sea, no, el cholo no utiliza los cubiertos. La cuchara está para cortar la carne. Todo lo hace el cholo. ¿Y cómo corta la carne? Usted tiene cara de haber salido con un cholo, Teresita. No. ¿No le habrá gustado algún cholo alguna vez? Déjame pensar. Yo creo que todos han sido cholos. Ah, ¿sí? Porque se han portado feo. O sea, que le gusta el cholo. Ah. No, por eso. A eso no, los cholos no se portan feo. No, porque el cholo engrupa a las aniñadas. El cholo engrupe. ¿Cómo que no es aniñada, Teresita? No, yo no soy aniñada. ¿Por qué voy a ser aniñada? Los aniñados normalmente... Yo conozco gente que vive en lugares muy lujosos y come con cuchara. Exacto, pero eso ya... Ahí es donde entra más el cachapa. Espérate, espérate. Y cuando está comiendo, habla con la boca llena. Eso es maleducado. Eso es maleducación. Bueno, vamos a ver si cachapa es cholo o no es cholo. Yo no hago eso. No. A ver, ¿qué video? ¿Qué video le mostramos a Teresita? A ver, ¿qué video? Ya, una al azar. A ver, vamos a ver el... Yo no tengo ese problema. Para mí la gente... A ver, el de aquí. Con diferentes estilos. A ver, el de aquí. Vamos a ver qué opina Teresita Argolea de cachafa. De cachafa y sus videos. Y lo cogí al azar. Ni siquiera sé cuál cogí. Déjame ver. Se me fue. Sí, se fue. Mira. Ahí está. Ahí está, ahí está. Estoy en Cartagena. Ah, ese fue el de... ¿Y el celular qué era? Lo que pasa es que esa situación de ahí es cuando fue lo de Backbunny que lanzó el celular y todo eso. Y ahí estábamos recreando el tema de que a mí me va a hacer lo mismo, que yo le cojo el celular, pero yo como soy cholo, yo no lo voy a lanzar. Y año, yo me lo cojo, yo no tengo plata, pero ¿para qué te voy a lanzar el celular que es carísimo? Yo prefiero irlo a vender y cogerme la plata porque es tarde de botando el celular. Y hablando ahorita de la inmediatez, también de los temas. Por ejemplo, esto que es tendencia, lo que fue tendencia que ahorita ya nadie se acuerde de lo de Backbunny. Ahora todo es como súper rápido en redes sociales, en el tema de entretenimiento. Uno ve una serie ahorita y ya luego mañana sale otra. Porque hay mucho. La información, los contenidos son abrumadores la cantidad que hay. A mí no me choca lo que veo. Yo no soy juzgadora, tengo mis criterios. Yo lo que siempre digo es que hoy, más que nunca, las personas tienen que formar su criterio. Porque tú no le puedes culpar. Antes siempre te decían, ay, es culpa de los medios. Ay, que los medios así, ay, que los medios así. Es tu responsabilidad. ¿Qué medios sintonizas? ¿Y qué consumes? ¿Y usted para qué usa las redes? Yo, acuérdate tú también que hoy lo que tú estás pensando es lo que te llega. Entonces estoy viendo que a mí me llegan muchas cosas de nutrición, me llegan muchas cosas de inteligencia emocional, me llegan muchas cosas nuevas de tecnología. Ahora estoy encantada con este chat GPT y la inteligencia artificial. Estoy tratando de comprender. Es una locura. Es increíble, es una locura. Te da todo detallado. ¿Cómo se siente ese cambio? ¿Cómo se siente ese cambio? Ajá, de haber estado en televisión, de haber solamente tenido la pantalla de televisión para poder, bueno, el cine, claro que sí, entretenimiento, ahora tener un mundo de posibilidades en el teléfono. Increíble, ¿no? A mí me parece fantástico porque antes tú tenías que movilizarte a un montón de lugares y ahora desde el teléfono puedes hacer todo. Entonces yo incluso digo que los teléfonos son económicos porque te economizan una cantidad de costos para ustedes, los jóvenes. Hay que ser totalmente agradecidos del momento que vivimos. ¿Y qué ve usted de entretenimiento? ¿Series de televisión, BPN? Oye, soy una aburrida, no veo series de televisión. No veo nada. Sí veo a veces series de televisión, pero me gustan más los documentales. Uno lucha también con el tema de la constancia y todo porque la tecnología también a nosotros los jóvenes, esta nueva generación, nos encierra, nos hace más inútiles. Y tú que así como con el teléfono tienes todo, claro, crees que no te tienes que levantar a hacer cosas. Y no, pues, no es así. Eso sí, no lo puede. Yo a veces paso tres horas en TikTok y es dale, 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 y luego me di cuenta y pasaron tres horas. Dos, tres horas. Yo creo que esas cosas tienes que limitarlas. Creo que sí, porque hay incluso, pues, ya hay estudios y ya hay psiquiatras y doctores emocionales que te dicen, en la medida en que tú rebajas, limites, o sea, sí tienes que poner un orden. Pero usted no cree que es lo mismo que decían antes de la televisión, cuando recién salió la televisión. Totalmente, pero tú tienes que escoger los contenidos. TikTok te lanza los contenidos variados al azar, ¿no? Mira lo que ha pasado, lo que acaba de pasar con esta chica, este, Luisa Espinosa, me parece, de redes, que parte de una red de pornografía infantil. Lo que pasa es que eso pasa mucho, que como ahora cualquiera es famoso. Le dicen influencer. Cualquiera es influencer, y uno cree que porque es famoso, uno dice, ah, bueno, entonces algo interesante debe estar haciendo, lo que está haciendo está bien, y la gente simplemente porque tiene un millón de seguidores, tú dices, chuta, entonces voy a consumir eso porque es lo que todo el mundo está consumiendo, y es lo que el algoritmo ya te lanza. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia, y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil.